vamos a realizar ahora dos o tres medidas de referencia en alto una en la parte izquierda una en el centro y una en la parte derecha o apunte la medida más corta de las tres para la toma de medida en ancho es imprescindible tomar dos o tres medidas de referencia una en la parte inferior una en medio y una en la parte superior ojo apunte la medida más corta de las tres